Hace 25 años Eso no tiene perdón de Dios Se escribió un libro Hacerle eso a un hombre tan bueno, ¡qué injusticia! Que transformó la novela nicaragüense ¿Nombre? Oliverio Castañeda Traducida a siete idiomas Con mujeres tan bellas como hay en esta casa, la hermosura de cualquier flor en palidez Galardonada a nivel internacional ¿Es usted un hombre afortunado, señor Contreras? Ya lo creo que sí Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense Te lo lleva a la pantalla chica ¿Qué habrán venido a hacer aquí? Él está muy buen mozo Ay, ni lo sueñes, niña, no, es que es un hombre casado Castigo divino Del laureado escritor Sergio Ramírez Mercado ¿Qué fue lo que hizo usted para meterse en los asuntos del señor Contreras? Un juicio histórico que escandalizó el siglo XX Yo no me he metido en los asuntos de nadie, solo quería ayudar Eso no es lo que se dice en la ciudad, ¿no? Castigo divino De Sergio Ramírez Gran estreno, sábado, 7 de la noche Solo por Vox TV El canal del orgullo nicaragüense El canal del orgullo nicaragüense